Una obra que nos habíamos comprometido con este barrio, es un playón deportivo que viene a través del programa Vínculos. Es una obra que estuvo atrasada por una serie de inconvenientes, pero que ya estamos empezando con la primera de una serie de cuatro playones similares. En especial este barrio que no tiene ningún club cerca, nada, y este espacio siempre los chicos lo usaron para jugar al fútbol más que nada, pero con un playón vamos a poder hacer muchas más actividades donde puedan participar los nenes y también las nenas. Dino inicio a la tarea de ejecución del piso de los playones. Los playones tienen medidas variables de acuerdo al lugar de emplazamiento. Se calculan que aproximadamente tienen 14 por 26 o 27 metros, ya te digo, depende del espacio público que nos encontremos. Como lleva una altura promedio de 10 a 11 centímetros, bueno, se hace con un hormigón que es de característica H21 y lleva un alisado superficial mecánico con allanadora.